Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eliana Payares y esto es Agenda U, el programa donde te enterarás de los mejores eventos de la Universidad Autónoma del Caribe. ¡Veamos! Seguimos con Café Filosófico. En la Biblioteca Bejalm y Sarta se llevaron a cabo debates políticos, en donde el intercambio de ideas y reflexiones sobre proyectos de ley predominaron. ¡Veamos el informe! Nos encontramos aquí en nuestra Biblioteca Benjamín Sarta, en donde se está llevando a cabo el tercer café filosófico bajo la dirección de nuestro rector Jorge Senior Martínez, donde se está hablando sobre temas del acto legislativo. Si quieres saber más sobre este evento, ¡veamos! El proyecto de ley del Sistema General de Participación que cursa en el Congreso de la República fue debatido hoy aquí en la Universidad Autónoma del Caribe. Estamos siempre presentes en los grandes temas nacionales. Desde las reformas que hubo en el 2001 y al 2007, en el país se ha retrocedido y el país se ha recentralizado. Y es la única forma de volver a recoger el espíritu de la Constitución del 91. Entonces ya hay unos acuerdos en cuanto hasta dónde puede llegar el porcentaje de participación en los ingresos corrientes y además en ampliar un poco el plazo. Pero ojalá este proyecto pase en el Congreso en los dos debates que le hacen falta. Es muy importante para la educación, la salud, el saneamiento básico y el desarrollo de los territorios en Colombia. La plazoleta se vistió de Halloween. El 31 de octubre, mi pequeña oña autónoma y los estudiantes de pregrado disfrutaron de un evento lleno de disfraces y recolección de dulces. Esto con la finalidad de estimular la comunidad educativa. Melanie y vecinos nos tienen más información. Me complace saludarlos desde aquí, la plazoleta de nuestra universidad, que como pueden ver en el fondo ya está vestida de Halloween. Estamos en una jornada llena de muchas actividades donde también participaron los niños de mi pequeña oña autónoma disfrazados, recogiendo dulces. Este es el ambiente que se ve aquí de felicidad y por supuesto de celebración. Hoy nos encontramos en la Universidad Autónoma del Caribe, en la plazoleta principal, celebrando Halloween. En estos momentos vamos a comenzar el concurso de los trazos escalofriantes y también vamos a tener premios para el mejor disfraz. Esta festividad a mí me fascina muchísimo en lo personal y sé que a muchos de nosotros también. Mi disfraz, pues como podrán notarlo, es una mezcla de personajes que yo misma he realizado, personajes que me gustan, elfos, entre otras cosas. El programa Deporte y Cultura Física de la UAC llevó a cabo su congreso deportivo los días 7 y 8 de noviembre en el Teatro Mario Ceballos Araujo. Veamos. Nos encontramos en el Teatro Mario Ceballos Araujo, en el V Congreso Internacional de Actividad Física, Deporte y Salud, donde participaron varios expositores nacionales e internacionales que están interactuando con los estudiantes acerca del deporte. Veamos. Es brindar espacios de reflexión, de reflexión frente al deporte, todas sus manifestaciones, la importancia de la actividad física para todas las personas y que estudiantes, egresados y profesionales tengan un espacio donde puedan actualizarse, tener los últimos conocimientos que se están dando a través de la investigación, pero también puedan tener ese espacio de interacción. Primero de todo era interactuar con los estudiantes, generar escenarios en ellos de inquietud y reflexión frente a temas como el fútbol y su identidad dentro de lo que es Colombia La Universidad Autónoma del Caribe es investigación. El 30 de octubre en el Salón Cayena de la Casa Club Caribe se llevó a cabo el lanzamiento del libro Elecciones Regionales 2023, con el apoyo de la Misión de Observación Electoral MOE. Natalia Velásquez nos tiene más información. Nos encontramos en Casa Club Caribe, donde se realiza el lanzamiento del libro ¿Cómo se cubrieron las elecciones regionales de 2023? La Misión de Observación Electoral MOE contó con dos universidades a nivel nacional para el análisis de las elecciones regionales. Esta presentación ha sido un espacio para el fortalecimiento del interés investigativo en los estudiantes de comunicación social periodismo. Ya con grupos seleccionados de semilleros, fueron los asistentes de investigación que, junto a los profesores dirigentes del proyecto, Javier Rosero, Mayra Orozco y Edwin Robles, realizaron esta labor con el sello de la Universidad Autónoma del Caribe. Este evento se basa en el lanzamiento del libro ¿Cómo se cubrieron las elecciones regionales de 2023? En una alianza entre el Programa de Comunicación Social Periodismo y la Misión de Observación Electoral MOE. ¿Cómo están tratando los medios de comunicación e información lo pertinente al proceso electoral colombiano? Y es un trabajo conjunto de profesores y estudiantes de dicho Programa de Comunicación Social. Ha llegado el final de Agenda U. Recuerden que mi nombre es Elena Payares y no se pierdan los próximos episodios para que no pierdan nada de lo que pasa aquí en la UAC. ¡Suscríbete al canal!